Bajo la batuta de su director artístico Ralph Simons y entre un jardín diseñado en el interior de las tullerías, Christian Dior ha presentado su colección de alta costura para la próxima primavera-verano en la que ha sido la primera jornada del calendario oficial de la moda parisiense. Un desfile que ha contado con invitadas de lujo como las actrices estadounidenses Sigurner Weaver, Jessica Alba o Marisa Berenson. La genialidad de Simons ha dado como resultado casi medio centenar de diseños que representan un cambio respecto a la última presentación de alta moda, aunque sigue desarrollando conceptos que ya ha llevado a la pasarela. El escote palabra de honor fue el rey del desfile, mientras que las partes de arriba se fueron estirando hasta convertirse en mini vestidos que se combinaron con pitillos o faldas. La seda, la organza, el tull y el satén construyen faldas resplandecientes y holgadas con flores que se incorporan a las prendas que circulan por este jardín de las estaciones del año, ya sea engarzadas en pedrería o cosidas.